Shalom Obraha! Bueno, este viernes es 10 de Tevet es un día de ayuno, de ayuno comunitario es un día que se recuerda, ¿por qué se ayuna? porque se recuerda cuando Nabucodonosor sitió la ciudad de Yerushalayim, de Jerusalén es un ayuno que comienza con la salida del sol y como es viernes y empieza Shabbat entonces este ayuno se termina con el Kiddush de Shabbat nosotros tenemos que saber que estos ayunos que no son de 25 horas, que son solamente, que se hacen en el día son cuatro ayunos, así durante el año y este es uno de ellos y es posible si la persona es muy, tiene dificultades para ayunar el ayuno es de bebida y de comida, de ambas cosas puede desayunar a la noche, puede levantarse un poco antes del ayuno del horario del ayuno y comer algo o tomar algo para soportar mejor el ayuno nosotros tenemos que entender que esto habla de lo terrible que es cuando una ciudad o una persona está sitiada por el enemigo porque eso implica que sus murallas están prontas a ser destruidas y como después de tres años pasó Nabucodonosor entró a Jerusalén y la destruyó nosotros esperamos que pronto ese día sea un día para festejar cuando venga Mashiach y todas las tristezas se transformen en alegrías pero mientras tanto tenemos que conocer esta alajá y saber que el Yehudí tiene que vivir con el tiempo el Yehudí tiene que saber que el tiempo no es algo que nos pasa sino algo por lo que nosotros pasamos el tiempo es una energía que Dios puso el primer día de la creación Él creó el tiempo y en el tiempo Él puso distintas energías y así como hay energías hermosas, fuertes, liberadoras como en Pesas que uno puede tener energía para la libertad en Shavuot la energía para captar Torah y en Sukkot la energía de la alegría y así en distintas festividades y cada Shavuot uno tiene la energía puede conseguir la energía para comunicarse con su alma y con Dios con mayor profundidad así hay días de ayuno y de tristeza y de dolor y de duelo que también tenemos que saber abordarla así como pide la alajá espero que Mashiach venga antes del viernes y no haga falta el ayuno nos estamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias!